Si puedes mantener una buena conversación, pero no sabes cómo llegar al beso con ella, hoy te voy a mostrar en 5 pasos prácticos cómo besar a una chica sexy. Hace unas semanas, un amigo mío, al que llamaré Juan, me invitó a ir a una fiesta en su casa. Poca gente, un ambiente agradable y espacioso, música, mujeres y bebidas. Bueno, confieso que al principio no me apetecía ir, por motivos personales. Pero, como no conocía a nadie que fuera. Pensé que sería una buena idea, y una gran oportunidad para conocer gente nueva. Así que fui. Y en este artículo te contaré exactamente lo que hice en la práctica, para alcanzar, cautivar y seducir a la chica más deseada. Dividiré la explicación en 5 pasos, 5 pasos de este proceso de atracción, y seducción que suceden en la mayoría de las interacciones sociales entre un hombre y una mujer, 5 pasos sobre cómo besar a una chica sexy. 5 pasos que deben darse entre tú y esa morena que tanto deseas. Así que si te cuesta llegar a ella, entablar una buena conversación, mantenerla interesante, crear conison y esa vibración sensual para llegar al beso. Este video es para ti. Mi nombre es Carlos, experto en inteligencia social y seducción, y si te interesa y quieres saber todos los pasos y cómo usarlo, deja tu like en el video, y vamos directo al grano. El primer paso del proceso comienza cuando ves a esa chica, te sientes atraído por ella y decides conocerla mejor. Así que lo que hay que hacer es el famoso primer contacto. El nulo contacto que se produce cuando aún no se conocen. Y en ese momento, necesitas tener una buena vibración, hermano, con una buena energía, porque esto se refleja en tu comunicación. Si tienes miedo, ansiedad, inseguridad, tu vibración será negativa y ella lo notará con solo observar tu comunicación. Y es entonces cuando pierdes tu oportunidad. Así que tienes que ser un hermano tranquilo y ligero, cómodo contigo mismo, con una energía relajada y divertida. Pero Carlos, ¿cómo lo hago? Tranquilo hermano, hasta aquí no has hecho nada, ni siquiera has llegado a ello. Hasta aquí solo siente, solo siéntete bien contigo mismo, sé consciente de tu valor como hombre, y sabe que tu intención cuando la consigas es la mejor. Así que de forma natural y confiada te acercas a ella. Y aprovechas ese momento para observar posibles detalles en el entorno, en el contexto, en ella misma, para iniciar una conversación. Y entonces, cuando estáis lo suficientemente cerca y vuestras miradas se encuentran, decís lo que se os ocurra, sin vacilar, sin inseguridad, sin miedo. Entienda que en los entornos sociales la gente suele estar más receptiva y feliz, lo que facilita estas interacciones. No cometas un gran error y podrás tener una buena conversación con ella, hermano. Hasta ahora le has contado algunas cosas, que solo han servido para romper el hielo entre vosotros y causar una buena primera impresión. Ahora, ella necesita ver el valor en ti, y sentir que vale la pena conocerte mejor. Y aquí es donde entra su vez ese valor de mercado social y sexual. Si tu ves ese salto, ella se dará cuenta y te pondrá en su lista mental de potenciales parejas sexuales. Eso es lo que quieres. Vale Carlos, pero, ¿cómo lo hago? ¿Cómo demuestro ese valor? Y hermano, aquí entra mucho tu personalidad, tu autenticidad, tu forma de ser, tus características y habilidades. En este club al que fui, había un chico que bailaba muy bien. Y esto contribuía a que llamara la atención de las mujeres, y al final se puso con una de ellas justo después de bailar para ella. No digo que la haya conseguido solo porque haya bailado, sino que eso ayudó, ayudó. Ahora bien, si no tienes un VSS alto, dos formas de ser interesante y cautivarla son. 1. Interésese. Ten interés y curiosidad hermano, intéresate por quién es ella, hazle preguntas abiertas y personales que hagan que se abra a ti. Eso hará que te cuente alguna historia de su vida. En general, esto hará que ella hable más, invierta más en la conversación y, en consecuencia, cree más intimidad contigo. 2. Hazlo con humor. Esa es la cuestión, hermano. Si la haces reír, sentirá tantas emociones positivas en tu presencia que querrá más y más, con lo que estarás más cerca de besar a la tía buena. La gente va a las reuniones para divertirse y reírse, así que si le proporcionas eso, tus posibilidades aumentan. Ahora tienes que aumentar la conexión entre vosotros. Aquí tienes que diferenciarte aún más bro, pero de forma más emocional, porque entonces ella se sentirá aún más cómoda en tu presencia y te tratará con más exclusividad, con más intimidad. Básicamente, tienes que hacer con ella cosas que casi nadie ha hecho, tienes que hablarle de temas que ella habla con poca gente. Temas más personales, íntimos. Aquí tu relación con ella dejará el patrón sociable y pasará a algo más sexual, más íntimo. Así que entiende que, desde el principio de vuestra interacción, debes establecer contacto visual y tocarla siempre que puedas. Y, la mejor manera es usar pretextos. En cualquier oportunidad que tengas, haz contacto físico de forma natural, como si ya fuera tu novia. Por lo tanto, tócala tan a menudo como puedas, pero por supuesto, sé calibrado y nunca seas un imbécil. Aprovecha los pretextos para dar un sentido, un significado a tu toque, no para tocarla al azar. Vas a hablar con ella y ella mira hacia otro lado, toca su hombro como forma de llamar la atención para que te escuche. ¿Le das algo de tu mano? Haz que tu mano toque la suya en ese momento. Y recuerda siempre, tienes que seguir haciendo uso de tu observación para identificar las señales que te dará. Si son señales positivas, sigue avanzando y tocándola. Si son negativos, se retrocede dos pasos antes de volver a avanzar. En esta última etapa, después de que hayas recogido varias señales de interés, y notes que se siente cómoda en tu presencia, que confía en ti. Debes crear el momento del beso. Y con esto no estoy diciendo que le preguntes si puedes besarla. Pregúntale si se quedaría contigo, porque eso es ridículo. Como he dicho, tienes que crear ese momento, de forma calibrada, respetuosa pero atrevida, con actitud por tu parte. Hermano todos estos pasos funcionan, pero no puedo profundizar tanto en este video, porque estaría siendo injusto con los lectores de mi libro. Así que, si estás interesado en aprender más sobre el increíble mundo de la seducción natural, haz clic en el primer enlace de la descripción, y asegúrate la biblia de la seducción con más de 2.100 lectores. Aprenda a cautivar a la gente, y a seducir a las mujeres de forma natural, sin frases hechas ni viejas rutinas. Vea estos videos tantas veces como sea necesario, suscríbase a nuestro canal y no se pierda ningún video nuevo. Vamos a dominar el juego eh. Eso es todo.